2, 2, 2, 3, 2, 1, y se lo damos en 3, 2, 1, bien Lo que pasa menor ahorita no ganan el podio Que me ganes amarás eso es obvio En un mundo de puertos cualquiera que haga algo crítico Para ellos será odio Como cuaderno cuando juega el monopolio Que yo le gane sabe que esta mierda es obvio Tus rimas son solo de un polio Este no es notorio pero que me ganes un pobo notorio Así como que requemada no empecemos con lo mismo Porque sabes que solamente es egocentrismo Ahorita solamente eso sería un espejo Me estás criticando pero estás mirando tú mismo Los errores del pasado que reflejan tu futuro Lo algo que golpes bajos para ti son algo duro Pero la misma cosa que yo te señalo sería como la vida El lado más fuerte es el lado más oscuro Y se lo damos en 3, 2, 1, bien Ay no este tonto quiere que le pegue su traque Quiere que el tonto lo casque Mi hermano él es un maldito idiota Sigar me está hablando de odio y se llama Sasuke Entonces yo que puedo pensar Del idiota de verdad que está tirando algo fuera de lo normal No critiques, chúpame la polla Te rendo a que fumes bazooka y regreses de la olla Yo vengo de lo bajo, pude rehabilitarme Pero no importa, nada de lo que dices puede ni titularme Mi hermano no importa que me equivoque Es normal que en la bata ya me hizo oque Oh, nema, te puedo tirar Es normal que este rapero rapé fuera lo habitual Mi hermano es la sonrisa del muñeco Esa es la sonrisa que te voy a quitar Tiempo 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 Bueno mira que en este momento yo mato este pedazo de game De verdad que llegue a cuaderno y de la calle la ley Mi hermano vos para mi tan solo es un game Yo estoy trabado pero los errores son las armas del Sensei Así que, no importa, este tan solo es tu idiota, yo la acoso, si tú ya que en este momento, rápido, yo lo exploto, mi hermano, yo vengo del barrio y la acoto, te voy a meter un cocacho con 38, así que, respetame, le soy cacicado a la nacional, de verdad, que yo tengo un efecto normal, bueno, mira, que es lo que te voy a tomar, coja palma, coja palma, coja palma, es de todo paranormal. Bueno, en cambio, el resto del SD, que lo tiene el nivel, de verdad, que yo tengo las rimas a cien, mi hermano, no tiene el nivel, si quiere lo meco entre ese, ahí sea, o de cien a cien. Cambio de que sí, de que sí, pero sabes que en este momento el panabono está tumbado. No te nada más, cuatro, cinco, mis rimas buenas, yo te incomodo. Tú vienes del barrio donde nacen locos, en ese mismo siempre donde mueren todos. Así yo se las hago, paná, porque sabes que no eres por lo que se me sale el pan. Solo tengo el arco, pero claro si soy más valiente. Cómo me dice el gay si es pleno siglo XXI, ya no hay un sabú, pero si queda un buen experiente. A ti yo te respondo, porque sabes que en este momento el panabono está mi ahogo. Me quiere ganar, me quiere ganar, pero sabes que en este momento yo te trajo todos los juegos. Tú vienes del barrio, es muy bueno. Cuando tienes plata vas hacia arriba, cuando no vuelves a lo hondo. ¿Dónde saliste tu placerra y se analiza para que lo sé el perigo? Yo te nada más, cuatro, cinco, mis rimas, que no soy tu amigo. Ahorita mismo yo ya te sigo, es un esclavo. La vida bien, conmigo es corrosivo.